Baja California Sur, por sus características físicas, es terreno ideal para la práctica del automovilismo fuera del camino. El off-road, como se le conoce, ha cumplido más de medio siglo en la preferencia de los subcalifornianos, y de este se desglosan varias competencias en el año, donde figuran la tormenta en el desierto de San José del Cabo, la Dos Mares 500, donde se inicia en el Mar de Cortés rumbo al Océano Pacífico, la ruta de las misiones llamada la Loreto 400 al norte del estado, la Cuyeti 300 y la ya famosa Baja 1000, la madre de las carreras. Previo a las competencias, se realiza la obligada revisión mecánica de todos los participantes, una fiesta donde la afición interactúa con los pilotos, el comercio se enfoca a los productos publicitarios referentes al off-road, lo que va creciendo en el mercado a grandes pasos. Recientemente se llevó a cabo la carrera Cuyote 300 en La Paz, Baja California Sur, una de las más representativas e importantes en el estado, en la que participaron más de 120 pilotos de todas las categorías, entre motocicletas, autos y camionetas. Vamos a convivir la Cuyote 300, es una carrera de una gran tradición aquí en Baja California Sur, venimos con la familia, aquí estamos. La ruta dio inicio muy temprano en la Comunidad del Centenario, continuando así el pintado, la uva, la presa de la buena mujer, entre otros checkpoints. Para finalizar en la playa del Tecolote, como ya es costumbre, este tipo de eventos acapara la atención de miles de seguidores que viven intensamente el automóvilismo. Es un evento familiar totalmente, como tú puedes ver, es el deporte número uno de aquí de la Baja. Desde niños, desde muy chiquitos se les entra la afición por las carreras. Pues es una carrera corta y es por lo menos, este mismo es una carrera muy rápida, como tú ves, los autos ya están pasando y hace tres horas arrancaron en el Centenario. Ser fanático, esto ya se trae en la sangre, se podría decir. Se convirtió en una carrera tradicional, la Coyote 300 tiene la particularidad de que pasa por muchas rancherías, muchos poblados y ya se convirtió en una tradición, es la catorceava edición, es la catorceava edición y es una ruta que tiene de todo, tiene rectas, tiene curvas, es una carrera técnica, pero aparte tiene el sabor especial de llegar a esta playa, a este lugar, a la playa del Tecolote, en donde pues la gente de por sí cada domingo se conglomera, pues si le adicionas a que tenemos la Coyote 300 aquí, pues es mucho mejor, ¿verdad? Pero somos una persona que nos gustan mucho las cuestiones de aventuras, y la playa y el off-road se conjugan muy bien en lo que podemos definir el concepto de aventura. El recorrido se conforma de peligrosas curvas y bellos paisajes, que dicho por algunos, no fue tan caloroso como otros años, lo que conjuga la habilidad de los pilotos con los caminos del desierto. El off-road aquí en La Paz es algo de lo mejor que puede haber. Roberto González, decidido, tercer vehículo de la clase 1500 en terminar y recibir el banderazo a cuadros en esta Caracol Coyote 300, cuarta fecha del campeonato de Pro Baja de Terceries 2008. Pasando el mediodía, empezaron a llegar a la meta a la playa El Tecolote, los primeros lugares. Se vio un buen ambiente a lo largo de la competencia. Al final, la gente disfrutó de la fiesta y de las bellas playas de la zona. El off-road, tradición deportiva en la península. Una expresión más, de Baja California Sur. Alejandro Acuña. Expresiones de los Cabos.